¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 3 de febrero los salvadoreños tendrán el poder de elegir al próximo mandatario. El periodo para la publicación de resultados de encuestas finalizó esta semana, sin embargo, es de destacar que en la mayoría la tendencia se mantuvo igual. El candidato de Gana Nayib Bukele parece tener la preferencia de los salvadoreños, seguido por el candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja. En un tercer puesto se mantuvo el candidato del FMLN, Hugo Martínez, y al final de las preferencias el candidato de Vamos, Josué Alvarado. Nadie sabe lo que en realidad sucederá al finalizar la jornada electoral, sin embargo, muchos vaticinan que El Salvador irá a segunda vuelta, tal y como sucedió hace 25 años, en 1994, en las elecciones en las que resultó ganador el ya fallecido doctor Armando Calderón Sol. Los candidatos han presentado y adelantado a la población parte de sus programas de gobierno y proyectos a implementar de resultar elegidos. Este tener en cuenta que del total de salvadoreños inscritos en el padrón electoral, 784.162 son jóvenes entre 18 y 23 años. La cantidad aumenta a 1.589.573 salvadoreños entre los 18 y 29 años de edad que podrán votar en las elecciones. Y es precisamente el grupo de jóvenes el que en los últimos años se ha mostrado apático a la política. Los datos proporcionados por el Tribunal Supremo Electoral lo confirman, y es que de un total de 43.757 jóvenes que están por cumplir 18 años y podían obtener su documento único de identidad de manera anticipada para participar en las elecciones, solo 2.149 realizaron el trámite antes del 6 de agosto para poder votar en dichos comicios. ¿Pero qué significa esto? Que solo el 4.91% de la población juvenil se interesó en participar en los comicios presidenciales. ¿Pero qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué no se sienten atraídos con el sector político del país? ¿Han logrado los candidatos tener un acercamiento con este sector durante la campaña? Esto es precisamente lo que estaremos analizando esta noche en la penúltima emisión de Camino a las Urnas, previo al evento electoral. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Les decíamos que son jóvenes representantes de los diferentes partidos que están en contienda electoral. Tenemos con nosotros a César Reyes, director de la Juventud Republicana Nacionalista. César, buenas noches, bienvenido a este espacio. Siempre un placer acompañarnos, sobre todo en estos espacios que ayudan a fortalecer nuestra democracia y sobre todo para dar las propuestas de nuestro candidato y futuro presidente de El Salvador, Carlos Calleja. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros Charlin Zúñiga, de la juventud del FMLN, la juventud que representa a este partido político. Buenas noches, Charlin, bienvenido. Buenas noches. Un saludo a la teleaudiencia. Bueno, decirles que estamos en una remontada y como FMLN sabemos que la fórmula capaz de conducir el país es Hugo y Karina y así que este 3 de febrero vamos a ganar con el FMLN. También está con nosotros Henry Flores, de la Juventud de Nuevas Ideas. Henry, bienvenido. Un gusto que nos acompañes. Es un gusto a ti, Manuel Burgos, y también a toda la audiencia de Canal 12. Recién venimos del Departamento de la Paz, en Zacatecoluca, en donde este departamento ha dado una muestra magistral del apoyo que tiene Nayib Bukele en todo el país. Ahora bien, ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes como representantes de los diferentes partidos sobre la campaña electoral? Se ha dicho que esta es una campaña sucia, se ha dicho que ha sido una campaña que hasta cierto punto ha tocado los temas de una forma tibia, que no ha entrado a profundidad, pero ¿qué dicen ustedes? Comenzamos con usted, Charlin. Bueno, sabemos que tenemos una campaña que ha sido la más corta quizás en estos últimos años, pero sabemos que ha sido una campaña donde ha habido muchas mentiras de un lado, sabemos que hasta un plan de gobierno de mil páginas, tanta fantasía de ese tipo, pero saber que nosotros como FMLN hemos estado haciendo una campaña de altura, hemos estado coordinando ese trabajo territorial con todas nuestras estructuras, pero además hemos estado en una consulta permanente con todos los sectores de la población salvadoreña, que eso nos fortalece y nos da un plan de gobierno que tiene seis prioridades y diez ejes, donde abarca todos los sectores de la población, y pues en estos días hemos estado viendo esa cantidad de adhesiones hacia el partido, porque vemos una fórmula capaz, vemos un partido que lo ha demostrado en la práctica, que quiere transformar y seguirá transformando el país. ¿Pero quién da, digamos, certeza de la remontada? Bueno, mira, nosotros te lo puedo decir, ahora en Jiquilisco, por ejemplo, las bases del partido PDC se adhieren a nuestra fórmula presidencial, pudimos ver una plaza cívica, aquellos miles de veteranos y veteranas de guerra, una verdadera reconciliación, donde ves guerrilleros, donde ves ex-veteranos de la Fuerza Armada, en esa actividad. Eso significa que sí hay una remontada y que estamos dispuestos a llegar hasta el 3 de febrero y ganar esas elecciones. Henry, ahora bien, ¿qué dicen ustedes en Nueva Cidad sobre lo que ha pasado con la campaña? Precisamente el candidato presidencial de ustedes, Nayib Bukele, es el que decía que esta ha sido una campaña de las más sucias que ha vivido El Salvador, aunque también habría que revisar, por ejemplo, lo que pasó en el año 94 y lo que pasó en el año 2004, donde también hubo situaciones que dejaron mucho que desear durante la campaña. Claro, esta ha sido una de las campañas más sucias de la historia, se han repetido momentos que ahora diríamos, ¿cómo puede pasar eso? En el tiempo cuando Chafik Handel iba de candidato a presidente de la República, Arena decía que Chafik iba a cerrar los medios, que se iba a comer a los niños, que los iba a hacer jabón, que El Salvador iba a hacer como Venezuela, etc. Ahora, estamos viendo al candidato presidencial de Hugo Martínez, que está empatando ya casi con el candidato de Vamos por el tercero y el cuarto lugar, porque la remontada que dicen que es remontada, en vez de ir remontando, van remontando, pero al revés, hacia abajo. Tenía 11 puntos, 10 puntos, 9 puntos, 8, 7, en 6, la última encuesta ya casi empata con el candidato de Vamos. Pero lo que te decía es, ha sido la campaña más sucia de la historia. Arena ha contratado a uno de los jefes de campaña más sucios, Adesola, que dicen que lo despidieron hace poco, y han contratado a otro. Han estado generando una gran especie de difamación contra nuestro candidato presidencial Nayib Bukele, y eso es bueno, porque significa que estamos haciendo bien las cosas, y porque nuestro candidato presidencial es el que está próximo ya a que le coloquen la banda presidencial el primero de junio, como bien lo dicen todas las encuestas. Muy bien, vamos ahora con César. César, ¿cuál es su evaluación de la campaña, y qué dice usted ante las declaraciones, bueno, de los otros dos participantes esta noche? Yo creo que nuestra campaña, y sobre todo la campaña que ha hecho nuestro partido, Alianza Republicana Nacionalista, ha sido una campaña de altura, muy entusiasta, de verdad, recorriendo cada rincón del país. Carlos Callas ha sido el único candidato en recorrer todo el país, y seguir escuchando a la población y sobre todo sus necesidades. Claro, que nos vemos con nuestros adversarios políticos que tienen un tipo de campaña un poco oscura, que ya sabemos que son los que atacan y difaman día a día a través de todo su ejército de troles, y hoy, en este caso, pues, su mismo candidato a la presidencia, Nayib Bukele, que sale atacando abiertamente a una mujer respetable como Carmen Aida Lazo. Entonces, todo este tipo de situaciones deterioran la campaña, y mucho más cuando se presentan debates en los cuales los candidatos se someten al escrutinio de la población, y vemos un candidato que huye ante el debate y huye ante las propuestas, porque no tiene ninguna, Henry. Y la verdad, le digo a la población salvadoreña que Nayib Bukele es una farsa más, y lo hemos estado viendo durante todo este tiempo de campaña. Ok, por alusión, ¿alguno de ustedes quiere la palabra? Sí, bueno, el candidato, el, el, digo, el candidato de arena, la juventud de arena, es igual, son la misma cosa. Dice de que no tenemos propuestas. El 5 de enero, Carlos Callejas dijo de que iba a presentar su plan de gobierno. Mintió. El 15 de enero, dijo después que iba a presentar su plan de gobierno, y mintió, porque no tiene un plan de gobierno. Lo que han hecho hasta este momento es andar para arriba y para abajo, sin ninguna propuesta. Es obvio de que no hay propuesta, es obvio de que no tienen plan de gobierno. Nosotros ya hemos presentado nuestro plan de gobierno, que es el plan de gobierno más innovador de la historia, que se llama Plan Cuscatlán. Pero hasta el día de hoy, faltan 14 días para las elecciones, y Carlos Callejas brilla por su ausencia con su plan de gobierno. No tiene plan de gobierno. Yo creo que, Henry, este, ese, 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 ese es un gran problema, y ya, y ya lo, ya lo sabemos. Los, los miembros de Nuevas Ideas, y hoy Gana también, porque son lo mismo, estamos frente a la, quizás hacia la, dentro de la mafia política más grande que se ha formado en nuestro país. En este caso, pues, ya sabemos que Gana lo fundó Tony Saca, y sabemos también las relaciones íntimas que tiene Nayib Bukele con Tony Saca, hasta tal punto que hasta el vehículo le presta para que salga a dar sus vueltas. Yo creo que, Henry, debes de informarte más. En ese sentido, y a todos los, y a toda la población salvadoreña, Carlos ha presentado las propuestas desde el inicio, y lo podemos ver desde su web, en donde están las propuestas, y son un sinfín de propuestas que abarcan educación, seguridad, salud, empleo, emprendimiento, turismo, y puedo seguir, y si tenemos el tiempo, con gusto, se lo voy a compartir aquí a la población salvadoreña. Vamos a continuar. Charlene. Sí, mira, este, bueno, nosotros, yo quiero invitarlos acá, Henry, hasta la frase que tiene, es plagio de nuestro diputado Calixto Mejía, devuélvanlo robado, qué bueno que esa frase sale acá, presidente. Decirle que nosotros hemos tenido una campaña de altura, y pues tengo en mis manos la plataforma de gobierno, donde vamos a enfocarnos el próximo quinquenio, y así invitarle a las juventudes, invitarle a la población salvadoreña, seamos críticos. Henry, ¿me puedes enseñar tu plan de gobierno? Aquí está un verdadero plan de gobierno, construido con el pueblo y para el pueblo. Muy bien, hay otros elementos que han surgido durante la campaña. Nuevas Ideas ha acusado al FMLN y Arena de estar trabajando juntos. ¿Qué dice el representante en este caso de Nuevas Ideas aquí? Claro, de hecho, hemos podido ver a Hugo Martínez y Carlos Callejas en algunas salas de té, recepciones. Yo quiero hacer alusión a algo que dijo el de la juventud de Arena. Mira, yo tengo algo acá, aquí está, porque yo sé que todavía hay muchas zonas donde no hay redes sociales. Aquí está Carmen Aida, Lazo. Esta foto es de cuando ella trabajó con el expresidente Saka. Ella fue asesora de Tony Saka, y Carmen Aida, ella es afiliada al PCN. Recordemos que Tony Saka todavía está afiliado al PCN. El mismo Tony Saka, que está en el sector 8 o 9 de Mariona, está afiliado al PCN. Entonces, cuando Carmen Aida se presenta a la campaña, dice que es de la sociedad civil. Pero ahora descubrimos que ella mintió. Carmen Aida, en el año 2005, fue asesora del gobierno de Tony Saka. Ella fue asesora del gobierno de Arena. Pero a la misma vez, dice que ese mismo año, estaba haciendo una maestría en Harvard. Entonces, dos cosas. O fue mala asesora, porque fueron malas políticas en ese momento de Arena. O era una plaza fantasma, porque dice que ese mismo año estaba como asesora en Harvard. O a lo mejor es un plan virtual el que sacó, como el que sacó Francisco Flores. Muy bien, Henry. Vamos a escuchar también al representante de Arena, que seguramente tiene algo que decir, solo lo que usted está señalando. Yo creo que, al igual que lo hizo Carmen Aida Lazo, una mujer muy respetada, y la verdad que es un valor agregado a la fórmula presidencial que lleva la coalición. Te voy a responder con las mismas palabras, Henry, que Carmen Aida le respondió a tu candidato Nayib Bukele. Por favor, infórmate más. Carmen Aida fue asesora técnica del Ministerio de Economía en el año 2006. Y toda esa información está en su hoja de vida, y también incluso la declaración de sus impuestos. Es distinto ser asesora de la presidencia. Yo creo que son dos cosas que si se informan más los de Nuevas Ideas, y sobre todo tu candidato, es algo que no pueden mentirle más a la población sobre este tema, porque a eso se han quedado, a querer degradar a la mujer salvadoreña en reiterados casos, y sobre todo a las mujeres que participan en política. Ya lo hizo con una concejal cuando él era alcalde. Lo hace con su esposa, que ya hemos visto todos los videos, a donde la llama y le chasquea los dedos para que venga. Y hoy arremete nuevamente con la campaña sucia en contra de Carmen Aida Lazo. ¿Sabes qué, Henry? ¿Y sabes por qué? Porque las encuestas son pagadas. Y la verdadera encuesta es el 3 de febrero, y el territorio nos dice a nosotros que Carlos Calleja va a ser el futuro presidente de El Salvador. Muy bien, yo he formulado una pregunta sobre la acusación de la cercanía entre ARENA y el FMLN. Charlene, falta escucharlo a usted. Bueno, mira, nosotros siempre hemos sido muy claros. Hemos tenido 20 años de gobierno de ARENA, y como partido siempre hemos dicho no vamos a dar un retroceso y las conquistas del pueblo salvadoreño, los paquetes escolares y todos los programas sociales, los cuales son un beneficio para la población salvadoreña, no vamos a dejar que caigan en un retroceso hacia ARENA. Y tampoco un salto al vacío. Un salto al vacío que es ese programa de mil páginas de copiar y pegar. No, nosotros hemos demostrado ya con la práctica que podemos hacer las cosas, tanto en salud, en educación. Te puedo mencionar el avance de la universidad en línea, 6 mil jóvenes beneficiados, los programas sociales del INJUVE, 20 mil jóvenes, que hay que seguir trabajando y profundizando más. Entonces, ese es un compromiso que nosotros tenemos como partido. Y como nuestra fórmula lo ha dicho, vamos a seguir transformando el país, vamos a hacer las cosas que se hicieron mal, las vamos a hacer mejor. Y vamos a hacer cada día que la población salvadoreña tenga las condiciones de educación, salud que se merecen y todo lo demás. Muy bien. Claro, yo creo que la corrupción se debe de atacar... 30 segundos, gente. 30 segundos. No importa si es mujer, no importa si es hombre, no importa sea donde sea. Yo te quiero decir, ahí el de la juventud arena, que sí, esto es bien informado. Este es un cheque de 3 mil dólares que recibió Carmen Aida Lazo cuando fue asesora de Tony Saca, el mismo que fue candidato presidencial por el PCN. Y recordemos que ella va por el PCN, la alianza con ARENA, 3 mil dólares. Igual a menos que sea una de las plazas fantasmas. Pero recordemos que Carmen Aida Lazo, si fue asesora del Ministerio de Economía, por efecto, ella fue asesora del gobierno de Tony Saca. El ministro de Economía es obvio que depende del presidente de la República, que se necesita tener tres dedos de frente para saber eso. Entonces, si él era el presidente de la República, Tony Saca, ella era asesora del Ministerio de Economía, es obvio que ella era asesora del gobierno de Tony Saca. Muy bien, Henry. Bueno, por alusión, le vamos a dar la palabra también a la gente de ARENA, porque obviamente aquí hay un choque directo sobre un punto en específico. Antes de pasar a la otra pregunta, quiero que, por favor, César, ¿usted tiene algo que decir sobre lo que está diciendo? Claro, otra vez nuevamente le digo a Henry que no hace más que repetir las mismas mentiras y falacias que ha hecho su candidato durante toda esta campaña, y son ustedes los de la campaña sucia. Ese documento que tenés ahí, Henry, justamente está sellado por el Ministerio de Economía, lo que significa que ella era empleada del Ministerio de Economía. O sea que hoy vamos a decir que todos los empleados públicos de ese tiempo recibían cheques y todo de la presidencia de la República. No, Henry, no es así. ¿Me entiendes? O sea, no tenés que estar tergiversando la verdad y mucho menos afrente los salvadoreños. Pero si vamos a hablar de corrupción, ok, hablemos de corrupción y todos los contratos que Overmet, que es la empresa de la familia de tu candidato, ha recibido por parte del gobierno. Son más de 30 millones los que ha recibido. Si vamos a hablar de corrupción, ok, hablemos de los 28 millones que él le dio a un pariente de Tony Saca del mercado cuscatlán. Muy bien. Si podemos hacer la lista larga aquí, si vamos a hablar de corrupción, yo creo, Henry, que tu techo es de vidrio, al igual que el de tu candidato, y por esa razón ni siquiera se asoma en los debates. Muy bien. Ahora bien, ya cerramos ese punto, pero vamos a entrar también a lo de la lucha contra la corrupción, que obviamente veo que es un tema interesante que los candidatos tienen que debatir. Desde su punto de vista, ¿hacia dónde va El Salvador en cuanto al tema de la lucha contra la corrupción? Se ha dicho que en algunos casos se han dado algunos pasos, pero que han sido hasta cierto punto tímidos, que los partidos políticos han actuado, digamos, defendiendo cada uno de sus intereses y que no están interesados en avanzar en ese tema. Comenzamos con Charlene, para que le demos también la palabra. Sí, mira, nosotros, Hugo ha sido el primero en proponer un gobierno incorruptible, donde plantea alrededor de unos ocho ejes, son diez ejes, perdón, que menciona ahí que se va a crear la ley especial de la sanción de probidad. Ahí se va a combatir el lavado al dinero, pero también la evasión y ilusión fiscal debe tratarse muy fuertemente para que esos fondos lleguen al Estado y así sirva para todos esos programas sociales y para todas las carteras de Estado que tenemos. Entonces, nuestro candidato recientemente acaba de proponer esa propuesta del gobierno incorruptible, con diez puntos específicos que van destinados a eso. Y claro, pues, también mencionar de que el pueblo va a ser el que va a estar vigilante de todas las acciones que hagan las instituciones en el territorio, en cada uno de los departamentos. Entonces, debe haber una oficina que esté verificando cómo funciona cada una de las instituciones del gobierno en el territorio. Muy bien, vamos con Henry. Nuestro candidato presidencial, Nayib Bukele, es el único candidato que está 100% comprometido contra la corrupción, y lo vamos a decir con pruebas. Él se ha comprometido y han firmado un convenio con la Organización de los Estados Americanos y también con la Organización de las Naciones Unidas. Cuando iniciamos este gobierno, él ha dicho que se va a fundar aquí en El Salvador la CICIES, que es la Comisión Internacional contra la Corrupción. Félix Ulloa y él han estado hablando mucho de esto, y es paradójico que antes la NEC, Arena, decían que querían que viniera una CICIES de El Salvador, pero ahora Carlos Calleja está totalmente calladito. Esa es la mejor muestra de que vamos a combatir la corrupción. Decirle a una Comisión Internacional dirigida por la ONU, investiguenos porque aquí no tenemos nada que esconder. Yo solo quiero decir algo. Arena ha sido el gobierno más corrupto de toda la historia. Según un informe, son 37.500 millones de dólares y te doy algunos casos. 96 millones fue el gasto y la malversación de fondos del caso Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. 36 millones del caso CECEP, que dirigían a Vilma de Escobar. Y otro que te quiero mencionar, 2.000 millones del caso Selenel. Yo lo que les digo a ellos es que primero que devuelvan lo robado, segundo deberían de pedir perdón, y tercero, hace poco quiero enviar mis condolencias por las personas que tienen familiares que fallecieron en los terremotos del 2001 porque se robó Francisco Flores de tu partido, esos millones que era para la gente. Vamos a respetar un poquito el tiempo porque si no se nos descontrola esto. Vamos ahora con César. El tema de la corrupción, Carlos ha sido enfático, siempre lo ha dicho, se va a combatir la corrupción de frente, se va a combatir la corrupción venga de donde venga. Y en este caso, pues, Carlos ha dicho que la corrupción es el cáncer que está matando lentamente a nuestro país. Y siempre el nido de corrupción siempre ha sido el ejecutivo. Lo hemos visto en los últimos gobiernos, lo hemos visto con un expresidente que está asilado en Nicaragua, lo hemos visto también con Elías Antonio Saca, fundador de Gana, que está hoy ahí en Mariona. Y hemos visto que estos han sido el ejecutivo, siempre ha sido la tapadera de la corrupción en nuestro país. Carlos ha sido muy enfático y siempre ha dicho que va a combatir la corrupción, que va a transparentar el gobierno, va a transparentar el ejecutivo a la población y siempre va a estar al escrutinio de la población salvadoreña. Yo creo que es muy importante. Y escuchar a Henry hablando de corrupción, pues, me suena risible en realidad, ya que su candidato también, como lo dije antes, no tiene un techo de vidrio y difícilmente puede sacar el pecho en ese sentido. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero este es un tema que no lo hemos cerrado, porque se ha cuestionado mucho que los partidos hablan de corrupción y le suben el volumen cuando el corrupto está en la acera de enfrente. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona señalada está dentro de sus filas? Al regresar vamos a conocer el punto de vista de nuestros invitados de esta noche aquí en Camino a las Urnas. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Camino a las Urnas en este 20 de enero de 2019. Estamos ya muy cerca del 3 de febrero, día en que se va a realizar la elección presidencial. Esta noche, en este espacio, conversamos con jóvenes representantes de diferentes partidos políticos. Está con nosotros Charlene Zúñiga, del partido FMLN, también está Henry Flores, de Nuevas Ideas, y también está César Reyes, de la Juventud Republicana Nacionalista. Hablábamos de la lucha contra la corrupción y qué es lo que se está haciendo mal en El Salvador. Pedía la palabra Charlene, me decía que por alusión, así es que tiene 30 segundos, Charlene. Sí, brevemente, puntualmente, la CICIG, como ellos lo quieren llamar, una propuesta que ha sido fracasada en todos los países. Recientemente acabamos de ver Guatemala, la CICIG. Ese organismo internacional contra la corrupción ha sido un fracaso en todos los países donde ha estado. Entonces, la soberanía de los pueblos debe respetarse y debemos trabajar por eso. Y yo los invito, por los 30 segundos, en la página 75, nosotros tocamos el gobierno incorruptible. Un gobierno honesto, transparente y preocupado por el bienestar de la población salvadoreña. Entonces, los invito para que puedan leer la parte esta, que nosotros la llevamos y hemos implementado la ley del acceso a la opinión pública. Muy bien, yo planteaba una pregunta. Decíamos que algunos partidos suben el volumen cuando la corrupción está evidenciada en la acera de enfrente, pero pasa distinto cuando ese señalado o ese cuestionado está en sus propias filas. Charlene, vamos a comenzar con usted. ¿Qué dice usted sobre esta situación, este planteamiento que se ha hecho en diferentes momentos cuando se ha analizado el tema corrupción en El Salvador? Sí, vaya, muchas veces nos metemos un tema este de corrupción. Nosotros hemos sido enfáticos, ya lo decía, nosotros somos los primeros, los pioneros, en crear una ley de acceso a la información. Para que nuestro gobierno sea transparente, y eso lo vamos a seguir profundizando, vamos a seguir avanzando, para que la población sea la que esté vigilante, vigilante del qué hacer del gobierno en los territorios, ya lo decía. Cada ciudadano puede entrar a ese portal donde está la información, donde pueda acceder al portal de empleos públicos también, que se hagan de una forma transparente. Entonces nosotros queremos hacer un gobierno transparente, pero que el pueblo sea el vigilante de esa información, para que no se den casos de corrupción de ningún tipo. Muy bien. Bueno, Charlene nos ha regalado todavía unos segundos. Vamos ahora con lo que dice la gente de Arena. Yo creo que el gran problema, y sigue siendo siempre la corrupción para nuestro país, y Carlos lo ha dicho desde un principio, él va a combatir esa impunidad que existe en nuestro país, en contra de los funcionarios públicos, que caen en estas prácticas sucias y oscuras, que es la corrupción y que es el cáncer que nos está matando. Pero también, él lo ha dicho, tenemos que fortalecer las instituciones públicas para poder evitar esta corrupción. Hay que incrementar el presupuesto para la Fiscalía General de la República en materia de investigación en contra de la corrupción. Y también nosotros como partido, desde un inicio, lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Y te lo digo por qué. Cuando salió el tema de Elías Antonio Saca, que en Arena nos damos cuenta que estaba haciendo este defalco al Estado, y fue expulsado por Arena, y en ese tiempo fue el expresidente Cristiani quien valientemente tomó esa decisión, y lo expulsa por traición, traición al partido, traición al país, y aparte de eso, fuimos los primeros en denunciarlo. Y con ese dinero de la corrupción de Elías Antonio Saca, ¿qué fue lo que hizo para crear, para fortalecer más la impunidad, o para intentar salvarse? de fundar el partido de Ghana, por el cual hoy corre el candidato Nayib Bukele. Muy bien. Tiempo. Vamos ahora con Congen. Sí, recordemos que Tony Saca fue presidente de Arena. Y si bien es cierto, ellos dicen que lo expulsaron, pero el dinero que entró a Arena cuando Tony Saca fue presidente de Arena, fue presidente del país en tiempos de Arena, ese dinero ellos no lo han devuelto. Ese dinero ellos tienen que devolverlo. Ese dinero, el hijo de Francisco Flores dijo, los destinatarios, el hijo de Francisco Flores dijo, los destinatarios están ahí en Arena. Lo que pasa es que ahora están limpiándose las manos de quienes dio de comer, porque hubo mucho dinero que entró a las arcas del partido cuando Tony Saca fue presidente de Arena. Recordemos también que Tony Saca fue por el PCN, partido por el que ahora va en alianza Carlos Callejas. Nosotros sí creemos que el combate de la corrupción es necesario y por eso nuestro candidato presidencial ha insistido en las ICIES, en la Comisión Internacional contra la Corrupción. En su plan de gobierno, se llama Plan Cuscatlán, él de hecho hizo una propuesta que iba a haber un comisionado contra la corrupción y que se iba a elegir de la oposición. Muy bien, Henry. Vamos ahora por alusión. César me está pidiendo la palabra. Yo creo que, bueno, y eso que ya estás mencionando, el plan de gobierno, que más que llamarse Plan Cuscatlán, pues se debería llamar Plan Copy-Paste, ya, y aquí tenemos un par de imágenes de la farsa completa armada en un show premontado, que él dijo que iba a ser en vivo, y en realidad fue pregrabado, y podemos ver las imágenes del aeropuerto de Dubái, y él lo presenta en su franja del Pacífico. O sea, es copiado y pegado al buen estilo de la primaria. O sea, es esto lo que nosotros necesitamos. Un plan de gobierno es serio, Henry, es serio, porque ahí está el bienestar de la población, y por eso es que Carlos todavía lo tiene ahí, porque es un plan serio, trabajado, no es un copiado y pegado, como lo ha hecho del Rincón del Vago y de todos esos sitios web. Muy bien, muy bien, César. Henry, ¿quiere usted la palabra? Bueno, el 5 de enero, Carlos Callejas dijo que iba a presentar su plan de gobierno. A lo que se han quedado es a revisar el plan de gobierno que nosotros ya hemos presentado. Yo lo que le sugeriría a la Juventud de Arena, al mismo Carlos Callejas, recordarle que tenemos ya 14 días para las elecciones y no ha presentado su plan de gobierno. Él mintió, porque el 5 de enero dijo que lo iba a presentar, luego dijeron que el 15 de enero, y ahora dice que la otra semana, que un día de estos lo va a presentar. Hace poco nos dimos cuenta que hubo una encerrona dentro de arena y hubo una preocupación porque no estaba el plan de gobierno. Entonces, mejor que hagan su plan de gobierno, que lo presenten y que no se dediquen a revisar los otros planes porque la gente le está pidiendo el plan de gobierno. Y te voy a decir algo, Henry, se lo digo. Ellos querían propuestas, nosotros hemos presentado las propuestas. Y se lo digo yo a la población salvadoreña, qué suerte que no lo sacamos antes porque seguramente Nayib Bukele viene, lo copia, lo pega y lo presenta como que es de él. O sea, lo han copiado incluso de los planes de gobierno del FMLN. Hay párrafos completos de plagio, párrafos completos de plagio y así ha sido, copiado y pegado, párrafos completos. Aquí te lo puedo decir, la propuesta de salud del FMLN, Charlin, la propuesta de tu partido, copiado y pegado, párrafos completos. Es ridículo, Henry, lo peor que vienen y le mienten a la población salvadoreña que presentándoles un plan novedoso. Escuchemos a Charlin, Charlin también quiere la palabra. Sí, claro. Bueno, mira, mientras nosotros estamos en una remontada y presentando propuestas claras, unos candidatos no llegan al debate, no dan la cara porque no hay propuesta, mientras que nosotros seguimos avanzando y seguimos construyendo junto al pueblo la victoria del 3 de febrero, que ya sabemos que esas conquistas las vamos a defender y van a ser para el pueblo y seguimos. Yo sigo enseñando, aquí está nuestro plan de gobierno, enfocado aquí estoy en el compromiso 6, que va dirigido hacia la juventud, el tema de educación, hay que seguirle apostando. Creo que es importante que la población en estos espacios conozca las propuestas que nosotros tenemos. Muy bien. Ahora bien, ¿qué dicen ustedes a los jóvenes que piensan que los diputados y otros servidores públicos se dedican únicamente a vivir de los fondos públicos? Comenzamos con César. El mensaje a la juventud siempre debe de ser que debemos de ser más críticos y de involucrarnos en la política partidaria. O sea, eso es importante. Por eso nosotros, como Juventud Republicana Nacionalista, creamos esos puentes entre el joven y la política partidaria, porque en la medida de que la juventud se acerque a los partidos políticos y participe en la misma, pues en esa medida se van a ir encontrando soluciones en nuestro país hacia la problemática que la juventud tiene. Y debemos de ser críticos, debemos de exigirle a los políticos de que sean transparentes, debemos de exigir calidad, debemos de exigir propuestas y esa es una situación de la que estamos viviendo. Tenemos un candidato que así como anda Henry su camisita ahí y es lo único que andan repitiendo por toda la calle, que incluso le pagan a los salvadoreños y se benefician de la necesidad de estos por querer conseguir un poquito de dinero. Ahí vimos un video donde le están entregando 200 dólares a un joven por hacer un video de grabarse y gritar esa frase que andan ahí en las camisitas que al contrario le deberían de estar exigiendo a su candidato primero propuestas y segundo un plan de gobierno real y que no sea una copia y que no sea un robo de ideas el cual ha hecho. Muy bien, tiempo. Vamos ahora con Henry. Claro, ya te respondo tu pregunta sobre los que viven del pueblo porque Arena tiene muchos diputados ahí, Donato Vaquerano, hay una diputada que salió después para Santa Ana después de estar un montón de décadas ahí en la asamblea legislativa, etcétera. Nosotros creemos que debe haber un cambio regeneracional y bueno, nuestro candidato presidencial de hecho es el más joven el que tiene las mejores propuestas, Arena no ha presentado su plan de gobierno, tienen solo 14 días, deberían de ayudarle a Carlos Callejas o por lo que le han hablado de enseñar a hablar, le han enseñado a hablar español más o menos, deberían de enseñarle también cómo se redacta una propuesta, deberían de enseñarle también que El Salvador no tiene mil municipios, que tiene 262 municipios, me imagino que a lo mejor por eso no han terminado el plan de gobierno porque están haciendo un plan de gobierno para mil municipios, ese es el problema. Yo quiero decir por qué ando esta camisa de devuélvan lo robado, hace unos días un ciudadano haciendo el ejercicio de libertad de expresión le dice a Carlos Callejas devuélvan lo robado y el equipo de seguridad de Carlos Callejas que es un militar lo que hace es empezarlo a golpear porque esa es la cultura que ellos han tenido siempre. Tiempo, vamos ahora con Charly. Mira, yo voy a decir algo, no podemos decir que son mil municipios ni que hay 300 kilómetros de diámetro, nosotros tenemos que empoderar a la juventud, nosotros necesitamos que la juventud se empodere, se organice y esa es base fundamental para participar en la política y ser agente de cambio. Entonces yo le digo, nosotros como FMLN en el compromiso 7 dice juventud, corazón de los cambios, donde estamos apostándole a que el joven participe y lo hemos demostrado con la creación del Instituto Nacional de Juventud en los gobiernos del FMLN hay alrededor de 300 organizaciones organizaciones juveniles donde están expresándose en diversos, en las diversas áreas donde ellos se mueven y así también hay jóvenes cooperativistas que están ahí dentro de todo eso. Entonces decirles, juventud, empoderemos, nos metámonos dentro de la política pero para hacer los cambios verdaderos y los llamamos y los invitamos al FMLN que ya lo hemos demostrado con práctica y lo vamos a seguir demostrando en estos próximos 5 años donde vamos y vamos a seguir gobernando. Muy bien, vamos a ir a una pequeña pausa. Le agradecemos a usted que esté en sintonía esta noche de Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios. Regresamos enseguida con más temas que estamos tratando hoy con representantes de las juventudes de Nuevas Ideas del FMLN y del Partido Arena. Volvemos. Continuamos esta noche aquí en Camino a las Urnas en Red Salvadoreña de Medios. Nos conversamos con jóvenes de diferentes partidos políticos. Está con nosotros el representante de Nuevas Ideas, el representante del FMLN y del Partido Arena también está con nosotros invitados esta noche en este espacio en el que estamos hablando de diferentes temáticas de interés nacional. Vamos con una pregunta puntual en vista de que tenemos digamos un problema para controlar el tiempo cuando la campana suene se va a cerrar el micrófono del que esté hablando para que podamos controlar el factor tiempo. La pregunta ¿qué dicen ustedes a los jóvenes que no vivieron la guerra y que se cuestionan qué sentido tiene participar en elecciones si al final sienten que nada cambia en su forma de vida? Comenzamos contigo, Henry. Yo creo que es importante que los jóvenes participemos en políticas públicas y que no aprendamos de los errores de los mismos de siempre porque entonces estaríamos cayendo en repetir los discursos. Tenemos que ser agentes de verdaderos cambios. en El Salvador cerca del 30% de la población es menor de 29 años pero casi el 70% de la población casi el 70% de la población es una población joven menor de 35 años y que está apta para ir a votar. Eso significa que los jóvenes tenemos el poder de hacer cambios reales y estructurales. Yo le animo a la juventud a que participemos no necesariamente repitiendo el discurso de los mismos de siempre sino siendo agentes de cambio. No solamente se trata de ir a dar el voto es participar incidir y proponer. Nosotros como jóvenes en Nuevas Ideas lo estamos haciendo con Alianza estamos proponiendo ya hemos presentado un plan de gobierno y de hecho Nayib Bukele ha retomado esas propuestas y él ha hablado del proyecto Dato por ejemplo de dar más de 20 mil Ok, teníamos el tema del tiempo por favor les pido que cerremos la idea cuando escuchemos la campanita vamos ahora con la participación de Charlene Zúñiga Sí, claro mira invitar a la juventud nosotros debemos ser estudiosos de nuestra historia porque de dónde venimos dónde estamos y hacia dónde necesitamos avanzar ya pudimos ver 20 años de gobierno de arena donde no hubieron espacios para la juventud donde no se creó ningún instituto nacional de la juventud y las organizaciones que existían en ese momento eran alrededor de 5 y ya mencionaba ahora hay alrededor de 300 organizaciones juveniles en el territorio enfocadas en diferentes áreas también hemos avanzado en muchas cosas en el tema de educación la universidad en línea la universidad gratuita todas esas son conquistas del pueblo salvadoreño que nos remontamos dentro de todo un conflicto armado que les rendimos homenaje a todos esos que cayeron que ofrendaron sus vidas y algunos hasta su juventud por ver estos espacios y estas conquistas que son del pueblo salvadoreño y nosotros somos el partido y nuestra fórmula es la fórmula de la justicia social y de los derechos sociales que se merece el pueblo salvadoreño Muy bien, vamos ahora con la participación de César Reyes del partido Arena Nuestra democracia ha sido una democracia joven nos ha costado y a la población salvadoreña pues le costó sangre y la verdad que ha sido un trabajo difícil irla manteniendo e irla fortaleciendo y los 20 años de Arena sirvieron para eso para reconstruir un país desde las cenizas que fue lo que nos dejó el conflicto armado pero también el mensaje a la juventud y esto quisiera ser claro es que debemos de ser más críticos no podemos permitir que este tipo de prácticas populistas que están teniendo ciertos candidatos y sobre todo el candidato de Gana y el mejor ejemplo que tenemos pues es en ese plan de gobierno que él presentó en ese plagio en ese robo que es la peor muestra de corrupción que se puede dar dentro del país porque en realidad lo que está haciendo él es mentir y engañar a la población salvadoreña y sobre todo a los jóvenes que se dice a llamar que es un candidato joven y sabemos que es más de lo mismo y él que habla siempre de decir los mismos de siempre ya vemos con quienes se rodea con Walter Araujo con el roso y todo ese tipo de personajes oscuros tiempo vamos ahora con por ilusión tiene la palabra gente si yo creo que 30 segundos yo creo que deberían de recomendarle en el plan de gobierno que no ha presentado Carlos Callejas que incluya políticas públicas para la juventud porque hasta ahorita Carlos Callejas ha propuesto que va a dar 300 mil empleos y habla de 100 mil becas y es increíble que él tiene a muchos empacadores en el super selectos y no tiene la dignidad de pagarles ni siquiera un centavo a los empacadores está hablando de 100 mil becas y no tiene la dignidad creo que debería de tomarse la de ponerse la mano en la conciencia y pagarle por lo menos un centavo y darles una beca a los dos empacadores solo quizás por alusión nada más Henry otra vez diciéndole mentiras al pueblo y aquí te lo puedo demostrar Carlos Callejas firmó un compromiso con la juventud hace poco en un evento que fue en el bicentenario que tocaba ciertos puntos enfocados en la juventud y por ejemplo compromiso uno garantizar la seguridad a cada joven salvadoreño programas de pasantías en distintas áreas promover una educación con valores que es muy importante que lo cual es tu candidato no tiene valores la apertura de espacios para emprendedores fortalecer los programas de arte, cultura y deporte garantizar la seguridad no solo a los jóvenes sino a cada salvadoreño muy bien vamos ahora a tocar otro punto también que está sobre la agenda que oportunidades se ofrecen a la juventud ante fenómenos como la inmigración hemos visto en los últimos días las caravanas de centroamericanos que han salido tanto de Honduras como de aquí de El Salvador dirigiéndose a la frontera sur de los Estados Unidos muchos buscando mejores condiciones cuando se pregunta a ellos qué es lo que está pasando dicen huimos de la violencia huimos de la falta de oportunidades qué le dicen ustedes desde los partidos políticos como jóvenes a esas personas que están digamos viviendo la inmigración Charlene vamos con usted sí claro mira decirle que ya lo hemos dicho Hugo lo repite muchas veces los polos de desarrollo deben llegar al territorio entonces donde el joven también tenga oportunidades de mucho él propone crear seis meses de capacitación para insertarlos a lo laboral entonces esto es abrirle un espacio al joven para que se inserte a lo laboral pero también apostarle en el emprendimiento joven esto es muy bueno porque también hay aquí dice dentro de nuestro el crédito joven en el compromiso 6 y el punto 13 el crédito para los jóvenes para que puedan desarrollarse pero además también seguirle apostando a los programas sociales que son de beneficio para la juventud que le sirven para formarse académicamente pero también para insertarse en lo laboral entonces nosotros necesitamos irle habiendo espacios a la juventud y eso es lo que hemos estado haciendo entonces para que la juventud no emigre y tenga las posibilidades en el territorio y no tenga que emigrar ni a San Salvador sino que ya sea desde el territorio donde está que allí tenga las oportunidades que se merece ese joven muy bien vamos ahora con Henry Flores de Nuevas Ideas los jóvenes lo que necesitan son oportunidades pero tú crees que un joven que es empacador que un joven que es empacador que no recibe ni un 5 no le van a dar ganas de salir corriendo de El Salvador porque no tiene acceso a un empleo digno y remunerado lo que necesitamos es entonces primero que se le pague a estos jóvenes por eso Nayib Bukele ha propuesto el proyecto Dalton el desarrollo de un país el desarrollo de un país está en la educación entonces él ha propuesto 20 mil becas tenemos 39 embajadas y 89 consulados en el mundo lo único que necesitamos es tocar puertas y él dijo el canciller de la república va a agarrar el teléfono y va a empezar a hablar con los presidentes del mundo y si ellos no lo hacen lo voy a hacer yo Nayib Bukele lo dijo lo voy a hacer yo y vamos a garantizar 20 mil becas para que estos jóvenes no salgan huyendo del país sino que salgan a estudiar y el único requisito que se les pide a ellos es que regresen y que esos conocimientos los puedan acá en nuestro país muy bien vamos ahora con César yo creo que la juventud lo primero que necesita son propuestas claras y no planes copiados ni robados mucho menos y Carlos siempre ha siempre ha estado claro en este sentido y la problemática del joven ahorita en el país es la falta de empleo y la inseguridad que este vive en estos últimos 10 años la inseguridad a quien ha golpeado más es al joven salvadoreño y hemos visto casos en donde familias completas emigran por la inseguridad y se van de sus casas buscando pues la seguridad en otros sitios y eso es un gran problema en el tema de la migración la falta de oportunidades un tema claro y clave y Carlos en este sentido ha creado sus propuestas un ejemplo para los emprendedores que es algo muy importante que debemos de hacer son accesos y financiamiento rápido y un apoyo técnico hacia estos emprendedores y poder darles ese capital semilla que tanto necesitan pero en tema de seguridad recuperar el territorio mantenerlo e invertir ahí con programas sociales de prevención vamos a ir a una nueva pausa ya regresamos con más esto es Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios regresamos enseguida gracias por continuar con nosotros estamos al cierre de esta entrega de Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios tenemos justo un minuto para que cada uno de nuestros invitados se despida en esta noche y desde ya nosotros les agradecemos su participación comenzamos con Henry Flores de Nuevas Ideas bueno quiero agradecerle a toda la gente a toda la gente que está dispuesta y segura que vamos a ganar en primera vuelta con Nayib Bukele quiero recordarle también a Carlos Callejas que tiene solamente 14 días para presentar su plan de gobierno tiene 14 días para perfeccionar su español o para visitar los mil municipios los mil alcaldes quiero decirles también que tienen 14 días para pedirle perdón al pueblo salvadoreño por todo lo que han robado tienen 14 días para que devuelvan lo robado y tenemos unos días más Nayib Bukele lo ha dicho para que ustedes sigan participando con propuestas en www.plancuscatlán miles de personas han sido partícipes del programa de gobierno más abierto popular y participativo de toda la historia el 3 de febrero vamos a vencer en primera vuelta no es necesario que vayamos a una segunda vuelta y a esta hora vamos a estar cantando victoria con Nayib Bukele vamos ahora con César Reyes del partido Arena este mensaje es para la población salvadoreña y en realidad que se imaginen una presidencia de Carlos Callejas y va a ser una presidencia que va a tener una gobernabilidad sólida dentro de la asamblea legislativa que va a ser un gobierno eficiente y transparente también va a haber más seguridad jurídica también va a haber una relación entre el sector privado y el sector público más armoniosa que es lo que se ha venido perdiendo en todo este tiempo también se van a dejar esas prácticas clientelistas que se han tenido últimamente y claro ejemplo pues cuando el candidato de Nuevas Ideas estaba en Nuevo Cuscatlán pues sabemos que esas prácticas clientelistas estaban a la orden del día y el mensaje para la población salvadoreña es que voten por el futuro que voten por una nueva visión de país que voten por la fórmula ganadora que es Carlos y Carmen Aida Lazo y de él no es el hijo de El Salvador bueno muy bien vamos a cerrar con las palabras de Charlize Zúñiga del FMLL bueno un llamado a toda la población salvadoreña en especial a esos jóvenes seamos esos jóvenes críticos que analizamos las propuestas pero que también somos esos jóvenes que defendemos las conquistas del pueblo salvadoreño las conquistas en materia de salud de educación de todos esos niños que corren con sus zapatos nuevos y su uniforme no debemos dejar las que volvamos al pasado no debemos un paso atrás ni un salto al vacío sigamos construyendo el país que queremos y eso solo lo garantizamos con el FMLN con la fórmula más capaz una fórmula que viene de la juventud una fórmula con equidad de género como Hugo lo ha dicho va a ser un gobierno del 50% de hombres y mujeres y también jóvenes que van a participar de este gobierno entonces la fórmula más capaz la fórmula de la justicia social el partido de la justicia social y los derechos sociales se llama FMLN así que este 3 de febrero vamos a votar por el FMLN y a seguir construyendo el país que queremos muy bien nosotros cerramos con estas palabras de cada uno de nuestros invitados esta noche esta entrega de Camino a las Urnas agradecemos a la gente de Nuevas Ideas a la gente del FMLN y por supuesto a la gente de Arena por habernos acompañado en este espacio en el que damos a conocer los puntos de vista de los diferentes partidos políticos sobre lo que está viviendo El Salvador y lo que se avecina esta contienda electoral el 3 de febrero de este año que descansen que tengan muy buenas noches ¡Suscríbete al canal!